bueno y si se ha llegado la hora de agarrar otra ahi esta todo clave en un chumpito bonito mas para allá no hemos ido no hemos ido aquí parece que ya no estaba saliendo pero como si me hagan algo pudiendo si si no 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 está no 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Qué maldito! ¿Deja al parque o no? Mira, gran ciclo nada ¿Ah? Gran ciclo nada Alpague, ¿como qué? Sí Ah, alpague ¿Puede que hace? Sí Por alto hay un poco más Ahí está ¡Viva! 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 Si pegaste, puedes echarle ¿Qué pegaste? ¡Viva! ¡Viva! Te dije ¡Viva! mirame, si hay pesca que chula mirame que bien si es que te brincaron mirame hasta hasta un hueso jure grandito que chula de tiro allá habían brincado si no yo tenía pero todavía hay 24 y encima que tiro 2,4,6,8,10,12,14 15 que tiro que chula si hay pesca que tiro si hasta brincó una cuando te dije que chula aquí está otra todavía esta otra hay chula de pesca que chula 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 ahí están ahí están viejo ahí están un poquito adelante querido un poquito más ahí están ahí están ahí están ahí están un pecho entreguenos ah y ahí? ah también panga y no las has tirado a vos? vos no las has tirado aquí? no las has tirado no! yo te tiro! solo en el plato? en el plato del almerio en el agua tuve si vas a llevar? Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala Tengo que aprender a pescar yo en el mare Enlazo pero en la carraga Mare, agarra Estamos, estamos Bolsalo Enlazo, en la carraga no Bueno, andas por el lado No, no, andas No, no Ahí andan Ahí andan Ahí andan Si, uno ando bolsa Eta parco Mogarra De parco Mogarra Uh, cansado Cansado El gato, el gato, agarruculolo Dele Grande Que chif Verás Muchas gracias Ahí estamos Estamos Volve a tirar Es que antes de que la tiras Yo te vi ahí tanto Un poquito adelante Yo tiraba con una caída también muy descendida Es de vialas Arremasadas Que aquí el tubo tenemos que esperar No tiras así como ahorita No hay que solucarlo Así como eso Si desde que iba a la atarraga Cómo se hizo el movimiento a la orilla Que chimberalas Que chimberalas Ahí Ahí Si quería el tiro del dios Si Si Había que no manchón Había también Arremasado Si Porque Porque han agarrado todas esas Pero ahorita creo que es nada Ahorita creo que fallé Un poquito más para allá ¿Crees que no? Algo a la orilla Más para allá Un poquito Allí Están en la pesca Pero que tiro Que tiro El primero Que bolsada Que bolsada Que bolsada Habéis sacado Ya ve Cuando ahí sale pasta para regalar Cuando ahí sale pasta para regalar Cuando ahí sale esta pasta regaladiza Ahí es Mira yo ¿Eh? Ahí sí Vamos a ver 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 Vamos a Lyri ¿Eh? ¿Mujarra? ¡Mujarra ¿Qué le voy a poner? Ay esa y a la carga Está agatándose abajo Pero hoy sí es buena Sí hombre Claro Se atrolla eso Si caball Joy vamos a meter al parque que tiro de mierda voy a esperar otro no esta bien esta bien voy a esperar otro que tiro uno de esos que quería lograr yo ahí esta dale 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 ahi esta viejo ahi esta viejo ahi es todavía no salieron no pero al menos el movimiento el movimiento salio ahi esta viejo ahi esta viejo un sapo si hay pesca si hay pesca ahi ahi si hay tambien dejó de vigiar las medias que dan remolinos un sanate un sapo lazas de chimberas esta ahi ahi lujo de pesca chulada que queres que queres que mas queres? que mas queres? que mas queres? que mas queres? se regaron? es imposible pero que queres? que mas? se mueren rapido ¡No! ¡No! ¡Ahí es! Voy a echar Antes que vean la tumba ¡Qué chula! ¡No, bello! ¡Buena pesca! ¡Quieta! ¡Espera! ¡Y un sapito! ¡Este va para el agua también! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Ahorita no estamos! ¡Aprovechar! ¡Ahí está! ¡Pues si ya pesa! ¡Si! ¡Pero yo veo que no pasa lo mismo la matata! ¡Es que es grande! ¡Eas matatas agarran 40 libras! ¡Eas libras agarran las matatas! ¡Así como que a ver que ahí se puede andar! ¡Si! ¡Está chulo! ¡Esanate lo dejemos ir rápido! ¡Porque esos se mueren! ¡Rápido se mueren! ¡Un movimiento supera que le da! ¡Ella! ¡No! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Pues yo voy a tirar! ¡Más adentro! ¡Más adentro! ¡Mira la orilla aquí! ¡Ya sigue! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ah! ¿Ya lo veo? ¡Ya lo veo! ¡Lástima que no viene el estombo grandísimo! ¡Así como es pequeño que viene ahí! ¡Vale! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡No llega hasta allá! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Pesca pesca pesca! ¡Pero toda la mañana no hemos quedado pescando! ¡Pero porque hoy sí! ¡A tiro! ¡A tiro! ¡Así que! ¡Nos estaremos viendo en un próximo video! ¡Adiós!